Música regional Esa que refleja nuestras raíces Música de arpa y violín Música de tierra caliente Por ejemplo, ¿qué danza es la que más les pido? Por ahí, la venta, la cineventura ¿Los enanos? Los enanos ¿Cuál otra? Segan bases en mi vida Música de arpa y violín Bienvenidos, Natẳngos Meaciones y之前 Música de arpa Cuando gusten una música estamos para servirles aquí, no más pregunten por los rancheros de Aguililla, el grupo de arpa de aquí, estamos para servirles, para tocar toda clase de música, ranchero especialmente, a toda esa gente que nos acompaña, muchas gracias, y los norteños que están ahorita por aquí, pues también muchas gracias, que la pasen bonita. Cuerdas de arpa, violín, viguela y jarana, que hacen de la música regional, un arte de nuestra tierra, Aguililla, Michoacán. Pues aquí lo que sé tocar un poquito mejor, pues, arpa, algo violín, viguela y jarana también, un poco, y pues aquí nos piden melodías y nosotros le echamos a sobresalir adelante. La que sea Y cual otra No sé vivir ¿Algun son que les pidan? La marijita Aproximadamente unos, creo que unos 20 años, ahí trabajando y batallando y conviviendo con camaradas, compañeros. Las zonas que nos tocamos y conviviendo. Zones, rancheras y huapangos, géneros musicales que engalanan nuestro sentir. Pueblo de Aguililla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.